La imaginación es la base fundamental para ejecutar un buen resultado para tu trabajo. En este caso, haremos un jardín minimalista, muy bien organizado. Creo que esto lo hago para que si tú empiezas a enrollarte un poco en la jardinería, puedas sacar alguna idea. Claro que también, si quieres hacer tu propio proyecto, al igual, espero y te sirva. Fíjate mucho cómo estamos metiendo unas divisiones, como tipo guarnición de concreto, y lo estamos figurando como si fuera roca natural formada, usando una técnica realmente muy fácil y económica. Cortamos los tramos al azar para asimilar bloques de piedra, formando una línea, y la idea de nuestra guarnición es para separar las plantas de el pasto, así podrás tener mejores resultados, ahorita te explico el por qué. Con mucho cuidado, las plantas como son un poco más exigentes, con los nutrientes, por el porte, colorido, o si son de floración, necesitan una tierra muy bien nutrida, una buena composta, y lo que realmente hacemos aquí es aprovechar el espacio para rellenar con la composta necesaria. Creo que es la mejor garantía que puedes darle a tus plantas, y claro a tu trabajo, el resultado lo notarás enseguida cuando tus plantas empiecen a enraizar y absorber sus nutrientes. El espacio te ayudará a elegir el tamaño, y su crecimiento de cada planta, aquí estamos metiendo plantas un poco resistentes al exceso, o falta de agua, el clima, el sol y la sombra, la tenemos presente todo el tiempo, ya que estamos en un ambiente cerrado por los cuatro lados, y es muy complicado usar. Plantas que sean un poco delicadas, a los cambios bruscos de temperatura, la poda, y el acomodo de cada planta, van conforme tu proyecto, y el mantenimiento es muy importante para el crecimiento de cada una, ya que tenemos que mantener en su tamaño elegido. La combinación de colores es fascinante, y agradable, cuando los mezclas perfectamente. En el mundo de las plantas, existen muchos ejemplares, y colores al elegir, solo usa tu buena experiencia, y un poco de imaginación te ayudará. Lo amarillo de la duranta, lo verde de los arrayanes formados, los crotos y los lidios persa, harán la magia de nuestro diseño. Es muy importante la poda, con esa, conseguirás hacer más estético y presentable tu trabajo, además de guiar para futuro el mantenimiento de este proyecto. La idea de nuestro trabajo está por concluir, fíjate como colocamos en grupos las plantas, y combinamos tamaños y colores. Creo que es un excelente diseño, suscribirse a nuestro canal YouTube, te servirá muchísimo, ya que estaré subiendo contenido, de todo lo que hacemos en esta compañía. La colocación de pasto, es parte de nuestro trabajo, y lo estamos haciendo muy bien, con eso cerramos, y concluimos, la limpieza en las guarniciones, hará que salga el color, y el terminado tipo piedra. La hidratación de pasto y planta, es muy importante, y así queda nuestro diseño, y proyecto profesional en la jardinería. Espero y te haya gustado, o igualmente servido como ejemplo. Suscríbete con nosotros, y aprende. Hasta la próxima.